Yo invito a ser. ¿Por qué es tan difícil quererme? Adiós, Diego. Me perdonó. He triunfado. Llegó el momento de revelar toda la verdad. ¿Solo somos enseñando? Sí. Ella es mi compañera de grupo. A mí no vas a venir con el flor de... Compañeros de grupo. Yo sé lo que tú pretendes, Franklin. ¿Ah, sí? ¿Qué pretendo yo, Joel? ¿Tú me la querés quitar, Pe, sí o no? Ese siempre ha sido tu objetivo. Nos traemos otro día. Yo invito a ser. ¿Por qué es tan difícil quererme?